La receta que vamos a hacer hoy es un rico arroz cremoso con seta y para ello tengo aquí los siguientes ingredientes. Tengo 200 gramos de seta variada, 300 gramos de arroz, 50 gramos de cebolla partida, 100 gramos de queso parmesano rallado, un diente de ajo, 20 gramos de mantequilla, 75 mililitros de vino blanco, un litro de caldo, de verduras y pollo, aceite de oliva y sal. Con estos ingredientes elaboraré una riquísima receta que pueden comer perfectamente tres o cuatro personas y es de fácil elaboración y más o menos en 30 minutos la tenemos elaborada. Estoy poniendo aceite en una sartén como unas tres cucharadas aproximadamente. Se puede hacer como la receta original con mantequilla pero a mí me gusta poner para sofrito aceite de oliva y la mantequilla ponérselo luego al final. Pues empiezo en este aceite a sofreír la cebolla y después le pondré el ajo. Se le pone un poco de sal y se empieza a rogar la cebolla. Mientras tanto he puesto el escardo en un cazo para calentar puesto que a este arroz hay que ponérselo poco a poco y caliente. Pues cuando la cebolla ya como se ve está rogada incorporo el diente de ajo que lo he partido, subo el fuego a un fuego medio y sigo rogando para que deje bien el sabor en el aceite. A continuación le pongo las setas. Pues cuando las setas ya están medio rogadas se le incorpora el arroz y se saquea junto, en un par de minutos hay que rogarla. Cuando ya está rogado le incorporo el vino. Ya he evaporado el arroz y en este punto empiezo a ponerle caldo caliente. El escardo hay que ponérselo poco a poco hasta que no absorba este, que no quede totalmente seco, pero que haya absorbido este no le pondré más. Mientras tanto se mantiene caliente. El escardo en el fuego de al lado, le pongo sal y ya cuando haya evaporado este le pondré más. Este arroz es diferente a otros tipos de arroces de paella, hay que moverlo. Entonces, en este punto pongo otro par de cucharones. Igual, hasta que no haya absorbido este, que no llegue a quedarse seco, no le pondré más. El proceso que lleva es todo igual y hay que tenerlo en cocción de 18 a 20 minutos. Pues le he puesto el litro. Mirad cómo está. Lo tengo hirviendo exactamente en cocción 18 minutos. Pruebo los puntos de chá y de cocción y os comento. Me gusta ponerle la mantequilla. Está delicioso, no le hace falta nada. En este punto, me gusta ponerle la mantequilla. Me gusta ponerle el hueco y me gusta ponerle la mantequilla, en ese punto. Y así, para que se disuelvan. Subo el fuego. Le distribuyo por todo. Ya le da el punto de risotto de arroz tipo italiano. mirad que hermosidad tiene y el parmesano, lo mezclo todo, no tendré un minuto así con todo el resto de ingredientes que le faltaban y enseguida apago el fuego. Y haré la presentación, huele de maravilla. Pues mirad que apetecible queda este riquísimo arroz cremoso con setas, yo lo he presentado aquí con unas lacas de queso parmesano pero eso ya cada uno lo adapte a su gusto personal, si a uno os gusta el queso parmesano le podéis poner queso curado, eso ya adaptarlo. Es una receta que os animo a preparar, es muy sana, está muy rica y se hace en poco tiempo y creo que lo principal es que os gustará a todos. Yo la doy por finalizada, me despido hasta el próximo vídeo y os mando un beso muy grande para todos. Suscríbete y no olvides pinchar en la campana para recibir las notificaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!